Hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y tus recuerdos no me dejan dormir Ahora ando así calado Suelto por todos lados Ahora quiero romperla No quiero gazones ni excusas para verla Ya no volverá aunque otra vez pueda tenerla Ya yo estoy cansado de estas telenovelas Verla Hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y tus recuerdos no me dejan dormir Ahora ando así calado Suelto por todos lados Y yo sé que yo me olvidaré de ti Igual como tú te olvidaste de mí Ahora ando así calado El corazón le puso un candado Yo no estoy de esponaje, ya firmé papeles Y no quiero que nadie sepa cómo en verdad tú eres Y al final todo duele Como a todos los seres Esperando desacatado Mi único error fue verme enamorado Si te da la gana puede ver mi estado No hay ninguna amiga tuya que no haya chateado Chateado y ni nos conocimos De los dos yo siempre fui el bueno No me interesa sentimiento ajeno Ahora de todas quiero ser el cuerno Ahora de todas quiero ser el cuerno Y ni nos conocemos De los dos yo siempre fui el bueno No me interesa sentimiento ajeno Ahora de todas quiero ser el cuerno Hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y tu recuerdo no me deja dormir Ahora ando así calado Suelto por todos lados Y yo sé que yo me olvidaré de ti Igual como tú te olvidaste de mí Ahora ando así calado El corazón le puso un candado Yeah yeah Ahora que yo estoy bien Llega como si nada Dice que de estar sola ya estaba cansada De no verme más con otra está desesperada Ya yo soy en la mía así que sayonara Así que mami ven pégate pégate Ya tu novio con tétale, tétale Dile que no lo va, volve a ver, volve a ver Está conmigo, sé que tú quieres, tú quieres Tú no sabes que perdiste Todas se preguntan qué carajo tú hiciste Que me haya dejado, eso parece hasta un chiste Ya te diste cuenta y ahora te arrepentiste Ya sabes que perdiste Por eso es que ahora tú me pides perdón Ya teniendo a otras que lo hacen cabrón Ya deja de llamarme si no te veo un blón Hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y tus recuerdos no me dejan dormir Ahora ando así calado Suelto por todos lados Yeah yeah Y yo sé que yo me olvidaré de ti Igual como tú te olvidaste de mí Ahora ando así calado El corazón le puso un candado Yeah yeah El corazón le puso un candado El corazón le puso un candado El corazón le puso un candado El corazón le puso un candado